Gonsa, un partido muy lindo, entretenido, en reserva. En lo personal, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad que en lo personal estoy muy bien. Me siento cómodo. Tengo la suerte de ya ir al banco, que me llevó a través Ramón. Así que muy contento. Acá en los partidos reserva, por suerte, te ando bien. Así que eso es lo que me da la confianza. Bueno, también hace dos partidos habías atajado también un penal. Vení siendo figura en muchos de los encuentros. Eso también te da más confianza. ¿Y notás que lo nota el cuerpo técnico, el mismo Ramón Díaz? Sí, sí. Yo creo que el rendimiento que uno tiene acá se traslada. Uno entrena para que el rendimiento sea bueno. Y obviamente después el cuerpo técnico lo ve. Así que estoy contento que ellos lo hayan visto y pueda ir al banco. Bueno, y a vos, particularmente en el arco, ¿notás la vuelta de los dos defensores, de Ramiro y de Pesela, después de las lesiones de los dos? Sí, si bien los dos centrales que venían haciéndolo lo venían haciendo bien, muy bien. Bueno, tener a Germán y a Ramiro ya es otra cosa en el nivel más profesional. Ellos se están recuperando, pero es un alivio porque, sinceramente, son dos grandes jugadores. Bueno, ahora entonces a seguir sumando minutos para lo que viene. Sí, seguro. Así que sumando minutos y tratar de hacer una buena tarea como siempre.